¿Sabías que el envío de paquetes tiene un alto impacto para el planeta, pero también para tu salud? La última milla es el trayecto entre el centro de distribución y la puerta de tu casa. Y es uno de los procesos más contaminantes porque puede representar hasta la mitad de las emisiones por la logística de cada paquete. Todos los días miles de furgonetas de reparto contaminan el aire, ocupan el espacio público y congestionan nuestras calles. Y esto te afecta a ti. En España, el sector del transporte es el más contaminante, representando hasta el 30% de las emisiones totales. En Madrid y en Barcelona, por ejemplo, el 20% del tráfico urbano es de la última milla. En Europa contribuye a más de 3 millones de toneladas de CO2 al año. A nivel mundial, la última milla puede llegar a generar hasta 20.000 problemas de salud y 12.000 casos de asma. Pero no desesperemos, estamos a tiempo de cambiarlo. En primer lugar, repiensa lo que vas a comprar. Pregúntate si realmente lo necesitas. Y en segundo lugar, trata de conseguirlo a la vuelta de tu casa en un comercio local. La otra opción es optar por los puntos de recogida. Esto te da una mayor flexibilidad porque no tienes que estar esperando los paquetes en tu casa. Puedes optar por ir a buscarlo en un punto más conveniente. Esto tiene como beneficio que reduce las emisiones, también las furgonetas en las calles y el uso del espacio público. Por lo cual es más cómodo y flexible. Los gobiernos y las empresas también pueden ayudar en esto. Promoviendo la electrificación de la flota, entregas en bicicletas, como también peatonales. Más instalación de puntos de recogida, como también la optimización de rutas y una regulación adecuada. Buscando soluciones entre gobiernos, empresas y entre las personas, podemos lograr un impacto positivo. Es decir, a través de estas pequeñas acciones, mejoramos no solo la calidad del aire, sino que ayudamos a construir ciudades mucho más saludables para todas las personas.